Hoy iniciamos la primera semana del Octubre Misionero, semana dedicada al encuentro personal con Cristo vivo. Como la historia de la evangelización comienza con esa iniciativa de Dios, esa búsqueda apasionada del Señor que llama y quiere entablar con cada persona, allí donde se encuentra ese diálogo de amor, de amistad. El Octubre Misionero nos viene a recordar que cada año es necesario ese encuentro personal con Cristo vivo en la iglesia para sentir la urgencia incontenible de contar lo visto y oído, pues existe el peligro de que lo que contemos sea catequesis y su teología, sin haber realizado ese anuncio del amor, del proyecto de Dios y de su capacitación sobrenatural para conseguirlo. Hay que contar que hemos experimentado la fuerza del amor, que hemos reconocido su presencia de Padre en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Hay que contar que en la relación de Jesús con sus discípulos, en esa humanidad que se nos revela en el misterio de la encarnación, en su Evangelio y en su Pascua, nos hacen ver hasta qué punto Dios ama nuestra humanidad. ¿Hasta qué punto Dios hace suyo nuestro gozo y sufrimiento, nuestro deseo, nuestras angustias? Todo en Cristo nos recuerda que el mundo y su necesidad de redención no es ajeno a Dios. Y también nos convocan a nosotros para que seamos parte activa, para que nadie sea ajeno, para que nadie se sienta extraño, para que nadie se sienta lejano de este amor de compasión de Dios. Hay que contar que el Evangelio es una persona, Jesucristo, que sigue vivo, que continuamente se ofrece y invita a los que lo reciben con fe en mil leyes laboriosas a compartir su vida mediante la participación efectiva en su misterio pascual de muerte y resurrección, que se ofrece a nuestra libertad y la manera de buscar, a descubrir, a anunciar un sentido pleno y verdadero. El mundo necesita el Evangelio de Jesucristo como algo esencial. Él, a través tuyo, a través de la Iglesia, quiere continuar su misión. Busca el encuentro contigo para enviarte donde pensaba ir a él. Hay que contar que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, con el acontecimiento de Cristo que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Ojalá se encuentren con Cristo cuando se encuentren contigo. Y encontrándose contigo, encuentren el sentido de su vida, la comunión universal. El Evangelio de Jesucristo como algo esencial. 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 El Evangelio de Jesucristo